¿Has podido plantear durante la hora del té? A ver, ¿os habéis dado cuenta de que vuestra conciencia visual solo veía forma y color? Sí. ¿Cómo te llamas? Arancha. Yo he llevado muchos años estudiando maneras de cambiar creencias, todas las técnicas que se han puesto en la gente de moda, como el tono-pono, PNL, uso de milagros, todo te dice borrar, borrar. ¿Cómo voy a ser inconsciente? Sí. He hecho hipnosis en Ixodiana también, llegando al punto donde está el patrón para moverlo y quitarlo a una enfermedad, pero no he encargado aún con la clave. He gastado un montón de dinero durante muchos años investigando, pero no he dado con la clave. Ella parece que plantea que el budismo tú solo puedes llegar a esa inconsciencia y está toda la porquería, toda la basura. Yo soy valiente, yo entro ahí, me meto en la mierda, pero luego no sé qué hacer. Vale, pero encuentras la mierda por lo menos. En sueños. Vale. En sueños yo siempre lo encuentro todo, por la noche. Cuando se abre la caja de paldona y se abre la caja de paldona. Pero luego ya haces con el... Vale, correcto. Vale. Her name is Arantxa. Arantxa, hello. And Arantxa is many, many years already through different Western methods of working with your mind, working with your seat, all kinds of new things about PNL. I don't know how to say it in English, but all the things that are in the market. And then she said, I mean, because she's courageous, she really wants to rid off of whatever shit there is around, but still she really didn't find anything. And I mean, she's able to find out her shit somehow, but during the dreams, no? But what do you do with all this? Because still she has said, with all your garbage. Okay, this is the point of being a Buddhist. I'm about to begin to get into it all. This is the point of this whole thing. This is the point. Que precisamente ahora es cuando quiere entrar en eso. ¿Qué hacer con tu propia basura? Comprendes. So, of course, you might not like methods. It's okay. So keep your mind open. Sí, por supuesto. Entonces, el propósito del budismo, ¿qué hacer con esa basura? Puede que no nos gusten los métodos que el budismo nos plantea, pero justo es de lo que nos habla, de descubrir esa basura y qué hacer con ella, cómo trabajar con ella. Es lo que quiere entrar ahora. ¿Comprendes? De hecho, es lo que quería entrar a trabajar ahora. O sea, teniendo por un lado en cuenta que lo que dice el Buda es de que nuestra mente... O sea, que dado que la mente es algo nuestro, lo que tenemos en nuestra mente, no viene ni de Dios ni de cualquier otro. Es decir, lo que quiera que haya es nuestro. También dado que todas las causas de felicidad y sufrimiento yacen en tu mente, en nuestra mente... Y tomando en cuenta que todos los estados oscuros de nuestra mente son adventicios, no son la esencia de nuestro ser. Lo cual quiere decir que, por tanto, podemos deshacernos, erradicar esos estados adventicios negativos de la mente. Pues entonces, el siguiente paso al que vamos a dirigirnos es cuáles son los estados negativos de la mente, cuáles son sus características y cómo podemos aprender a distinguir esos estados negativos de la mente de los estados positivos para poder así deshacernos de ellos. Paso a paso. ¿Alguna otra cosilla, niños o niñas? Ok, entonces, ahora ya vamos a entrar a conocer esos estados negativos de la mente. Entonces, le decía M-I-E-R-D-A. Pero ella, en realidad, lo que quiere decir... le gusta más decir, saborear tu propio vómito. Entrar en conocer o saborear nuestro propio vómito. Entonces, vamos a mirar eso ahora. Todo el tiempo, recordar continuamente que el punto de Buda de que es posible liberarnos de esos estados, de esos vómitos. Porque escuchar, si no pudiéramos, no tendría sentido perder el tiempo hablando del tema. Porque si no podemos eliminar la polución del agua, pues aprende a vivir con esa polución. ¿Comprendéis? Entonces, hay que recordar continuamente este concepto budista de que es posible liberarse de todos esos oscurecimientos. Porque, aunque eso es algo radicalmente opuesto a lo que nuestra forma habitual de pensar, que parece que es algo nuestro, algo inherente a nosotros. Y no es así. Entonces, ok, tenemos esa conciencia mental que tiene estados positivos, negativos y neutrales. No hay una cuarta categoría. Porque, como os decía, el modelo budista de la mente es como muy decepcionantemente simple. Porque, claro, también es verdad que cuando escuchamos positivo y negativo ya se nos pone ahí una alerta como diciendo, oh, esto es religioso. Entonces, ¿qué quiere decir el Buda cuando habla de positivo y negativo? Bueno, vamos a enumerar los negativos. Apego. Aferramiento. Enfado. Celos. Baja estima. Agresión. Todos conocemos estas palabras. Todos conocemos estos temas. Y sabemos que el Buda dijo, eso son fuente de sufrimiento. Y en lo que dañes a otros, y son la causa de que dañes a otros. Y luego también escuchamos los nombres de las cosas buenas. Sabemos muy bien esos nombres, amor, compasión, sabiduría, alegría, contento, satisfacción, perdón. Todas esas palabras. ¿Y qué es lo que nos dice el Buda? Esos son la fuente de la felicidad. Y eso es lo que nos impulsa a beneficiar a otros. Parece incluso hasta demasiado simple, ¿no?, para nosotros todo esto. Porque desde el punto de vista materialista de nuestro mundo, pues sabemos que tenemos estas cosas. Pero pensamos, ¿no?, tienen que ser otras cosas las causas de nuestro sufrimiento. Pero bueno, ¿por qué sufres, Robina? Ah, pues porque Steve tiene otra novia. Por eso sufro. Pues sí, puede que tenga otra novia, pero la causa de ese sufrimiento no es esa, sino mis celos. Estoy de acuerdo con el Buda, sí, tengo celos. Pero estoy de acuerdo de ser celosa. Y se me permite ser celosa. Porque Steve hizo eso. Pero el Buda le da un poco la vuelta a este tema. El Buda no niega que el Steve es un poco travieso y se ha ido con otra. Pero ese es el problema de Steve. ¿Y cuál es el tuyo, Robina? Se llama celos. Pero nosotros mezclamos todo, confundimos todo. O es lo mismo que decir, oh, ¿por qué estás feliz, Robina? Wow, Steve me quiere. Bueno, de la misma forma que culpo a Steve por mi sufrimiento, pues también de la misma forma responsabilizamos o culpamos a la gente amable de que yo esté feliz o a la gente hostil de que yo esté infeliz. Pero lo que el Buda y las enseñanzas budistas nos dicen, todo el énfasis es en tu propia mente. Realmente es un concepto muy sencillo. Porque estamos tan adictos a la otra visión que es la visión que es la visión de que ese mundo externo, personas, objetos, el mundo externo es la causa de mis problemas. pues que entonces no podemos realmente abrirnos, escuchar bien estos nuevos conceptos. Por ejemplo, ¿cuál es nuestra visión? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué pensamos que es la felicidad? Es cuando conseguimos lo que queremos conseguir y en el momento en que lo queremos conseguir. Eso es lo que entendemos por felicidad. Bueno, es algo natural, es lo que pensamos. Entonces vamos a mirar el mundo. Entonces, claro que cuando... ¿Puedes repetir? Sí, claro. Me voy a ser seguro. No, no, es ok. Podemos ver por el comportamiento del mundo esta lógica. Podemos ver por la... ¿Cómo se comporta el mundo? Podemos ver cuál es la lógica, qué es lo que se interpreta por felicidad. La felicidad es cuando consigues lo que consigues y en el momento en que lo quieres. Y, por supuesto, el sufrimiento es cuando no logras lo que quieres. Y entonces nos pasamos nuestras vidas manipulando el mundo para poder obtener lo que queremos. y evitar tanto como podamos lo que nos desagrada. Y nadie se lo cuestiona, todo el mundo hace eso. Bueno, pues justamente lo que nos dice el Buda esa es la filosofía del Samsara. Esa es la filosofía a la que estamos adictos todos. y estamos totalmente programados instintivamente con esta filosofía desde el momento de nuestra concepción. Por haberlo practicado durante incontables vidas anteriores. Entonces el Buda lo que nos utiliza o lo que nos plantea es justamente lo opuesto. El Buda no niega la evidencia de que Steve se ha ido con otra o de que no me da cien euros o me los deja de dar. Lo único que nos está diciendo es esa no es la causa principal. Esa es la causa secundaria de tu felicidad o de tu sufrimiento. Es como lo que cataliza el que lo experimentes pero no es la causa principal. Y claro que es un trabajo arduo vivir con esta comprensión. porque esta filosofía samsárica es algo instintivo arraigado en nosotros. ¿Por qué? Pues porque la hemos practicado durante tanto tiempo. Sí. Entonces, ok, vamos a mirar ahora estos estados negativos de la mente, estos modelos negativos de la mente, esa jerarquía de esas negatividades de nuestra mente. Pero siempre recordar, por favor, no dejar de lado el punto que el Buda no se enfatiza. Estos estados negativos de la mente no son en el centro de nuestro ser. De que, de que, de que, de que todos esos estados negativos de la mente no son nuestra esencia, no son de nuestra propia naturaleza. y hay diferentes términos para nominar esos estados negativos de la mente. Uno de ellos, que yo no lo utilizo mucho, pero quizás en español sí que lo utilicemos, es emociones aflictivas. Otro sería emociones que perturban. Estos estamos muy familiarizados con emociones que nos perturban. Por ejemplo, mira, ¿qué pasa cuando estás celoso? No dices, ¡guau! Ayer estaba celosísima. ¡Qué bien me lo pasé! No decimos eso. Porque sabemos que te destroza el corazón. Sabemos que perturba. Y si supiéramos que eso es así, pues no volveríamos a sentir celos. Por ejemplo, cuando tomas un alimento que te sienta mal y lo vomitas, ya te pones en alerta para no volver a tomar ese alimento, ¿sí o no? ¿Por qué entonces volvemos otra vez a caer una y otra vez en esos estados celosos cuando sabemos que la última vez que estuvimos lo pasamos fatal, nos fundimos en ello, nos sumergimos en ello, lo pasamos terriblemente mal, pero sin embargo volvemos a caer, volvemos a repetir. Porque sí que sabemos que es algo que perturba. Sabemos que en sí tener esos estados mentales es sufrimiento. ¿Y por qué no nos decimos bueno, ¿qué puedo hacer para dejarme arrastrar por los celos? Es algo insoportable. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque estamos adictos a creer que es la falta de esa persona. Porque decimos bueno, ¿por qué tengo que cambiar yo si a fin de cuentas es la otra persona a la que lo ha hecho mal? Es como que estamos continuamente vomitando y buscamos a ver quién ha hecho ese vómito pensando que es la falta del otro cuando ese vómito ha salido de nuestra boca. Y realmente podemos escuchar nuestra mente, cómo funciona nuestro ego, las palabras que nos dicen no es mi falta. Yo no he pedido que me traigan a este mundo. Bueno, vine aquí naturalmente. He nacido así además. Sabemos que es doloroso pero hacemos todo lo que está en nuestras manos para continuar con esos patrones. estamos realmente mentalmente insanos, enfermos. Eso, también recordar ese término, enfermos mentales. Y el otro término es todavía más fascinante. Y estoy casi segura y como muy frustrada que sé que no hay una palabra adecuada en español. I don't know, it's delusion. What word do you use? Engaños. We use... What word is it? Yes, it's nice. Delusion is engaños. Engaños is when you see something that cheats you. Hallucination. No, no, no. Engaños. Engaños. No, it's something different. Delusions we translate as engaños. Engaños. And that means something that is cheating you. Cheating you. Yeah. Give an ordinary use of the word. Sorry? Tell me an ordinary use of the word. I thought you were a kind, you were my friend but you made something bad and it was kind you me ha engañado. Engaños is, for example, when you say something which is not truth, you tell me something which is not truth. Lying. So it's a lie. Yeah, but it will be kind of an engaño, something that is not true. Okay. It seems something else but happens something different. Okay, so that's the correct one of delusion because delusion in psychology, in English, the word is if you are delusional you're living in fantasy land. You're not seeing reality clearly. Yeah, so sin laidad todos en español es que estamos hablando sobre la palabra engaño porque en inglés se dice delusion y dilutions es cuando estás viviendo como en un mundo de fantasía y yo le estaba explicando que engaño es también cuando estás pensando que es una cosa cuando en realidad es otra, ¿no? so anyway this word I don't know whatever but Buddha this is exactly the meaning that Buddha is saying bueno pues este término en inglés dilutions que traducimos al castellano como engaños es exactamente lo que el Buda quería decir entonces ¿qué pasa si tú vas al terapeuta y le dices oh, que yo sepa soy Mozart y te dirá estás engañado y te encierran y bueno lo que el Buda nos dice todos estamos engañados simplemente es cuestión de grado y realmente eso es lo que el Budismo dice porque claro que en inglés por ejemplo si dicen oh, estás tan diluido en decir digamos como tan equivocado tan engañado tú te vas a sentir ofendido esa es exactamente la palabra adecuada para esos estados negativos de la mente eso es lo que diría el Buda engaño o sea no solamente te perturban y rompen tu corazón pero la extensión en la que estás como enganchado en cualquiera de estos engaños tanto más enganchado estés con estos engaños tanto más alejado de la realidad no estás no estás en contacto con la realidad y esto es lo importante a recordar porque ¿qué significa? cuando estás como atrapado enganchado por esos estados mentales esos engaños estos no te están permitiendo ver la realidad y cuando logras comprobar cómo esos estados mentales negativos te están engañando son mentiras te están impidiendo ver las cosas entonces podemos empezar a comprender lo que el Buda quería decir por sufrimiento entonces observarlo contemplarlo entonces si de acuerdo a la psicología budista en la jerarquía de estos estados mentales negativos la madre de todos estos engaños que se le llama engaño raíz la raíz de los engaños o engaño raíz simplemente es el término ignorancia pero como muchas cosas en el budismo necesitamos tener una definición precisa de los términos porque si no sabemos bien a lo que nos estamos refiriendo podemos tener una comprensión muy equivocada porque es lo mismo si estás estudiando cocina botánica música necesitas conocer bien los términos de esa ciencia que estás estudiando pues exactamente igual aquí entonces la ignorancia cómo funciona cómo hace que te sientas hay un término coloquial muy apropiado para hablar de la ignorancia que es aferramiento al ego o al yo que es algo que está primordial está totalmente engrana enraizado en nosotros en la ciencia dirían que sería como este instinto de supervivencia es decir es algo que está profundamente arraigado en nosotros que es como un león durmiente y esa especie de fiera durmiente cuando se nos insulta se nos ofende tenemos un accidente hay un imprevisto entonces surge con fuerza ese sentido de yo de mí ese aferramiento a ti y eso es algo muy primordial que está enraizado en ti y supongo que esto es lo que en la psicología materialista se establece o se afirma como tu yo verdadero ese sentimiento de yo y claro que todos hemos escuchado que en la literatura budista se habla del no yo y pero podemos entenderlo de forma nihilista que luego entraremos en eso entonces la voz principal de este aferramiento al yo como se manifiesta es mediante el apego y este apego pues también de forma instintiva un poco lo confundimos con el agrado a los demás con el amor con la cercanía con la amistad a otros a veces lo confundimos con eso pero de hecho de acuerdo a las cuatro nobles verdades encontradas por el buda ese apego es lo que subyace en el sufrimiento de nuestras vidas digamos que es la voz principal con la que se expresa ese aferramiento al yo a nivel energético sería esa sensación de nunca tener bastante de nunca estar satisfecho y nacemos con eso tan profundamente tenemos ese sentimiento tan profundamente arraigado de que no es suficiente no basta siempre quiero más no estar satisfecho con nada si consigues algo si quieres siempre algo más y la forma más burda de cómo funciona esto es a través de los sentidos y claro que si tienes tan enraizado ese sentimiento de nunca tener suficiente entonces ¿qué haces? pues buscas cómo colmar esa sensación de no tener suficiente pues a través de tus sentidos visual auditivo de los órganos de los sentidos buscas cómo rellenar ese no tener bastante por ejemplo mira cómo funciona el apego en relación a tu mente pues con una cosa tan simple como una tabletita de chocolate aquí tenemos esa sensación de que oh no he tenido bastante y tienes el hábito de comer en esta vida y bueno aunque no todo el mundo tenga ese aferramiento a la comida pero es bastante común ¿verdad? que lo tengamos bueno alguna gente prefiere sexo otros prefieren alcohol es decir objetos sensoriales que están muy arraigados en nosotros entonces ahí está el pastelico de chocolate lo primero es este yo emocionalmente necesitado ok entonces pienso bueno ¿qué puede llenar ese vacío? pues el pastelillo mira está ahí entonces por un lado en este primer nivel inicial del apego está esa sensación de no sentirte satisfecho de no tener suficiente empieza la historia o vamos a buscar el pastel encuentras el pastel lo ves y lo encuentras buscas el pastel lo encuentras entonces la siguiente función del apego es que empieza a hacer una historia verdaderamente exagerada sobre el pastel tú miras el pastel y lo que estás viendo es un pastel celestial delicioso wow está ahí tan delicioso está vibrando delicioso esperándome a que me lo a fin de cuentas no es mi falta él está el que me está llamando no es como se nos parece el pastelico y encima te lo ves no lo cuestionas pero el Buda te dice no seas ridículo el pastel no es eso que estás viendo cuando Stevie se lo toma vomita entonces como lo ve él pues desagradable yo pienso que es maravilloso pero él piensa que es horrible todos sabemos como nuestras mamás nos enseñaron estos muy profundos de nuestra madre la belleza está en el ojo del beholder es lo que nuestras mamás nos han dicho el que sea bonito o no depende de los ojos con que se mira entonces el apego no es una función de los ojos el apego es una historia elaborada de mi conciencia mental debido al hábito entonces lanzo sobre el pastel todas esas cualidades que en sí el pastel no tiene y de esa forma es como engaña y entre y todos podemos realmente ver que es así entonces el siguiente nivel del apego es que tienes que manipular sobre ello tienes que atraerlo y que es lo que sucede que dices wow como es tan delicioso seguro que cuando lo obtenga voy a ser súper feliz entonces el siguiente nivel del apego es esas expectativas tan intensas masivas sobre lo que vas a obtener con el pastel creyendo creyendo además en ellas cien por cien que cuando ese pastel entre en mi boca voy a ser feliz y eso es algo instintivo pasa en un segundo todo eso entonces que pasa cuando empiezas a comer el pastel lo saboreas y si es agradable nada más que placer y no es una fantasía es verdad es placentero pero sin embargo tu apego es el que está dirigiendo la función wow que maravilloso incluso es más delicioso que el primer bocado ¿cómo se diría el yanky? ah sí el yanky los que se ponen esto el yanky el yanky del apego dentro de nosotros está ya está saboreando un trocito pero el yanky de tu apego está ya pendiente del siguiente bocado que te vas a dar y entonces pum va otro bocado esperando la satisfacción la felicidad sigue siendo un sabor agradable pero todavía no te sientes otro bocadito esperando que llegue la felicidad y poco a poco ¿qué sucede? bueno pues te estás empezando a inflar ya de repente ese pastel ya no parece tan delicioso pero es que no logras la satisfacción no viene la felicidad y empiezas a sentirte inquieto otro bocado todavía sigue el yanky esperando la felicidad pero ¿qué pasa? que si tomas un bocado más vomita y tienes que parar ¿y qué va a suceder? dolor de estómago sentimiento de culpo deprimido y encima no hay felicidad y encima el peor de los sufrimientos con el que te quedas es que todavía mañana vas a seguir con más aferramiento y nuestras mamás nos lo han dicho esto muchas veces esas cosas tan profundas que nos han dicho que mi madre me decía continuamente dice más consigues más quieres y ese es el peor sufrimiento del apego más consigues más quieres y lo que es lo que nos dice el Buda bueno pues todo eso es lo que nos está gobernando a nosotros continuamente y no estoy bromeando somos todos yankys adictos es simplemente cuestión de grado y del objeto entonces en nuestro mundo materialista diríamos que bueno ese apego hacia los pasteles es normal pero si tienes attachment a alcohol o heroin entonces eres considerado mentally ill entonces eres considerado un junkie pero si uno tiene el apego o es adicto al alcohol o a las drogas entonces decimos oh eso es peligroso eso es un adicto pero el Budismo es bastante más radical porque el Budismo te dice en tanto tengas un poco cualquier tipo de apego que tengas eso es por lo que tú estás sufriendo y si hasta a este nivel lo podemos reconocer es algo sencillo pero claro que es difícil reconocer todos estos niveles de funcionamiento desde el agrado al disfrutarlo al aferrarte etcétera nosotros vemos todo como te viene como todo junto y no logramos distinguir cómo está funcionando pero si analizamos todos los aspectos de nuestra mente que están teniendo lugar por ejemplo en relación a ese apego que sentimos hacia el pastelico vemos vemos que hay muchas cosas en nuestra mente que están teniendo el lugar trabajando conjuntamente algunos son válidos y algunos no entonces tenemos que aprender a distinguir al pastel le da igual si tú te lo comes pero si en vez de tener el apego dirigirme a apego hacia el pastel lo dirijo hacia el Steve sale corriendo y con el apego me da por ejemplo si yo tengo apego hacia el pastel a quien hago daño es a uno mismo pero si lo tengo hacia Steve entonces además de dañarme a mí daño a la persona entonces está esa sensación de insatisfacción de necesidad de no tener bastante entonces como jovencita tengo esa historia de que ese muchacho va a llenar mi vacío entonces empiezo a buscar y va mis ojos caen en Steve y empieza la historia y tras el primer encuentro del primer día ya tienes una novela sobre quién es lo feliz que me va a hacer ya ves los siguientes 60 años de tu vida ya los estás viendo las fantasías y lo que es fascinante es que pensamos que el pastel es delicioso en sí como si pusiéramos una cucharadita de delicioso en la receta bueno pues exactamente igual pensamos Steve es delicioso como si esa sustancia delicia correra por sus venas pero no es verdad porque eso es por lo que su esposa no le puede aguantar quiere cargárselo lo odia no puede ni soportarlo pero a mí no me importa porque es amable conmigo entonces lo que el Buda nos dice que es realmente impactante a más aferramiento las expectativas más divino parece el pastel mi apego es el que causa que vea eso como algo divino mi apego a Steve es lo que hace que él parezca maravilloso y el Buda nos está diciendo es tu mente la que lo hace y es doloroso es fuerte escuchar esto porque todo en nuestro ser cree en lo que está viéndole a él entonces claro que toda esta sensación de necesidad estas carencias toda esa carencia de ese sentido de necesidad lo lanzamos sobre la persona y es como y es como un vampiro y es como una mente como un vampiro que está pidiendo que me haga feliz y que pasa cuando no me hace feliz cuál es la respuesta del apego cuando no logra lo que desea enfado en esa relación perfecta del apego al odio es muy poquito lo que se tarda en pasar el enfado es la respuesta cuando el apego no logra lo que quiere porque claro he escrito toda una novela de ficción de fantasías con esa persona toda mi vida ya está organizada con esa persona y él está en el centro de esa vida contempla tus expectativas es algo realmente muy cruel hacer eso con un ser humano cuanto mayor es la fantasía más manipulo a esa persona para que encaje con esa fantasía cuanto más espero de esa persona más devastador es cuanto mayor es la fantasía más devastadora va a ser mi deseo de manipular a esa persona y más devastadora a quedar cuando compruebe que esa persona es tan normal como yo que también va al váter que también hace pipi y caca y que también es exactamente igual que yo una persona ordinaria es verdad ¿no? es decir te sientes muy frustrado cuando esa burbuja explota la pelea los enfados los celos te hieres uno al otro y ya le digo adiós y busco a otro para montarme en la misma historia de verdad creo que si nos damos cuenta de esto podemos decir que estamos mentalmente enfermos creo que todos reconocemos estas cosas no estoy inventándome nada ¿verdad? bueno pues el buddha nos está diciendo esa es la fuente de tu sufrimiento pero ¿qué pasa? sucede espontáneamente es algo instintivamente surge ¿por qué? pues simplemente porque viene de tu práctica previa estamos programados desde nuestro primer momento de la concepción porque eso es lo que hemos trabajado y el mundo materialista es muy similar en cuanto al concepto está de acuerdo en que venimos programados pero la visión materialista te dice que vienes programada por tu padre por tu madre por tus ancestros por Jesús por tu cultura y por eso es por lo que tenemos esa visión de decir bueno a fin de cuentas no es mi falta pero lo que hacemos con la visión budista es que con la visión budista lleva toda la responsabilidad a ti mismo y si soy responsable entonces puedo cambiar pero claro si tenemos la visión de que a fin de cuentas soy así porque tengo estos genes que vienen de mi papá de mi mamá de mis ancestros y demás pues hombre no es mi falta no puedo hacer nada esa es mi naturaleza pero por supuesto este sentido de responsabilidad también lo podemos aplicar a las cosas buenas entonces quiero hablar ahora por unos momentos sobre el karma cómo el karma funciona en relación a estos aspectos que es algo que está continuamente como implicado en estas exposiciones porque esta visión o esta explicación sobre el karma se aplica a nuestra visión del mundo a cómo funciona el mundo la palabra karma es un término sánscrito que literalmente se traduce como acción pero en el sentido dinámico que implica acción reacción causa efecto entonces se aplica mucho la analogía de semillas y frutas entonces la forma más simple o fundamental de hablar del karma es refiriéndonos a lo que hace la mente en la psicología budista la palabra intención es sinónimo con el término karma cada microsegundo en la que nuestra mente está haciendo algo a eso se le llamaría también karma es decir cada microsegundo con lo que estamos haciendo en nuestra mente estamos programando nuestra mente estamos creando karma y esto lo podemos entender de forma general aunque no le llamemos así podemos decir ¿por qué vas a clases de piano? pues yo le diría bueno Robina si es que me agrada tengo esa tendencia y pues lo practico bueno pues ¿qué crees que es eso? eso es karma programas tu mente para que le agrade la música aprendes la teoría en tu mente y entonces tus manos simplemente hacen lo que has aprendido entonces y tú no tomas la entonces por supuesto que es lógico que te sientas responsable de que estás haciendo eso eres buena tocando el piano pues porque trabajas duro ¿y por qué te enfadas Robina? bueno pues porque no tengo que ver conmigo es él pues es lo mismo como decir ¿por qué vas a clases de piano Robina? bueno pues porque Mozart escribió música o es la culpa de mi profesor de música o de Steinway no sé una marca de piano bueno pues por eso por la marca esta del piano que ha hecho pianos tan buenos solamente estamos dispuestos a sentirnos responsables de las cosas buenas nuestras incluso si tienes suficiente valor y te dicen bueno ¿por qué no eres buena tocando el piano Robina? porque soy perezosa simplemente no practico y ese es el movimiento de nuestra mente la música en realidad viene de nuestra mente no de los dedos entonces la mente es la fuente y la visión budista sobre el karma no hay diferencia entre ser bueno en la música y observar o el enfadarte o sentir amor hay un montón de hábitos instaurados en nuestra mente tenemos ciertas tendencias y donde vienen de haberlas practicado anteriormente eso es lo que nos diría Buda simplemente le damos las condiciones a esas tendencias y desahe y hacemos que crezca ese potencial enfado amor fútbol música o lo que sea el Buda no distingue en cuanto a las tendencias tendencias de tu mente las tendencias con las que nacemos ya en este mundo pero sin embargo es interesante en nuestro mundo tenemos como dos patrones de ver o de juzgar en relación por ejemplo a lo artista a lo artístico a lo creativo y o a los valores morales entonces por un lado es que creo que no lo está cogiendo bien entonces tenemos como dos formas de ver en relación a lo artístico y a lo inteligente emocional entonces sufrimos mucho con lo emocional y es por eso por lo que vamos al terapeuta no vamos a un terapeuta por no ser buenos tocando el piano ¿verdad? vamos por nuestras emociones y es por eso por lo que si tenemos esa creencia de que mi madre no me quería de que mi madre fue la que me creó y mi madre no me quería bien y tienes todas esas expectativas de lo que esperabas de tu madre es por lo que entonces vas al terapeuta entonces vamos a hablar sobre el karma usando esta analogía de las semillas y las frutos que dan estas semillas y vamos a hablarlo desde el punto de vista de cuatro desde cuatro aspectos dado que teniendo en cuenta que todas las cosas que hacemos y decimos son karma están creando acciones es decir acciones que dejan una huella una impresión en nuestra mente o huella semilla semilla y a menos que quitemos esa semilla a menos que quitemos esa semilla necesariamente esa semilla va a dar fruto en esa continuidad en ese flujo mental como una experiencia propia es decir todo lo que hacemos y decimos ahora va a madurar en nuestras experiencias futuras y si miramos nuestro presente todas nuestras experiencias son el resultado de acciones pasadas y para el Buda esto es una ley natural nadie la ha creado nadie la está dirigiendo es como la es como la gravedad o la botánica es algo natural una ley natural entonces ¿cuáles son las cuatro formas en que nuestras acciones pasadas están madurando en el presente? entonces la primera forma de madurar es lo que llamamos el resultado de maduración completa que a eso a lo que se refiere es al tipo de renacimiento que tenemos que hemos obtenido por supuesto esto implica muchas opciones a los diferentes tipos de renacimientos que uno puede tener porque para el Buda hay como todo un espectro de diferentes posibilidades posibles renacimientos o diferentes tipos de seres con mente en los que podemos renacer y el renacer como humano es simplemente una de estas posibilidades también podemos ver los animales esa sería otra posibilidad las criaturas también tienen mente pero también hay otra categoría que llamamos dioses que son seres mucho más sutiles que sería un poco quizás comparable con la idea cristiana o islámica del paraíso pero digamos que son también seres que poseen mente y por esa relación natural de mente y materia o mente y los cuatro elementos esas continuidades mentales entran en contacto con diferentes niveles de materia o de elementos más sutiles o menos sutiles y también tenemos la posibilidad de espíritus y esta palabra de espíritu es algo muy diferente a como la utiliza el Buda cuando hablamos de espíritu en el budismo o de espíritus ese es un tipo de renacimiento de un sufrimiento muy tremendo y luego también otro tipo de renacimiento que también estamos muy familiarizados porque las otras religiones también hablan de ello es el renacimiento infernales pero la principal diferencia entre como lo plantea el budismo y otras religiones aunque con esto no quiero ser crítica sino simplemente mostrar las diferencias es que todas estas mentes que existen desde tiempo sin principio están empujadas por sus propias acciones del pasado por su propia karma y cada microsegundo de instante esas mentes están experimentando felicidad o sufrimiento de acuerdo a esas acciones o karma del pasado y a la vez cada segundo están esas mentes creando nuevos karmas para las experiencias futuras y recordad esto simplemente en la visión del buda que no se pide que la creáis o la dejéis de creer sino que son vuestras hipótesis de trabajo y dice igualdad me acuerdo una vez que la mayese decía el infierno no es un lugar en el que están seres malignos los demonios ahí diciendo cuando va a llegar la mayese dice el infierno es ese estado mental el infierno es la manifestación de las acciones negativas del pasado de ese ser entonces lo que el buda nos está diciendo es que el infierno que experimentamos que podamos experimentar es lo que está creado por nuestras experiencias pasadas el reino humano reino celestial reino animal creado es lo que está creado por nuestras propias experiencias negativas del pasado como la mazopa Rinpoche dice cada segundo estamos experimentando nuestras propias apariencias kármicas y la primera y la primera forma en la que nuestras apariencias kármicas del pasado maduran para nosotros bueno pues ok somos humanos estamos de acuerdo que somos todos humanos o hay alguno de vosotros que es perro con apariencia de humano como los ferries no sé lo que son los ferries como la piel como algunas personas que tienen a lo mejor una conexión muy fuerte con los animales y se visten como animales con piel y demás como Buda dice si realmente supiéramos todo lo que hemos trabajado que intensamente hemos trabajado en el pasado para llegar a donde estamos ahora a ser humanos sería algo que no podíamos ni comprender la principal causa de tu consciencia leaving a past life programing y finding its way to your present little mummy spanish womb y la principal y la principal la increíble cantidad de karma virtuoso que hemos tenido que crear en el pasado hasta llegar a aterrizar en el útero de la mamá Buda dice es la como la reunión la acumulación de mucho karma de ético de moralidad which would mean simply a really strong practice of first of all the type of morality of refraining from harming others in particular non killing especialmente el habernos as tenido de de dañar la vida especialmente no matar no sin mencionar ni siquiera la moralidad de activamente beneficiar a los demás es decir es la acumulación de muchas y muchas y muchas semillas implantadas en nuestra mente manteniendo esa ética moral de no matar y recordar que todo lo que hacemos y decimos deja una semilla en nuestra mente que traerá un fruto entonces el Buda dijo antes de que nacieramos en el útero de la mamá no han pasado más de siete semanas desde la vida pasada y asumiendo asumiendo que tuviéramos una buena muerte la vida pasada ahora por ejemplo ya está editando un libro que se publicará en el futuro con las enseñanzas de Lama Zopa Rinpoche sobre cómo tener una muerte feliz entonces bueno teniendo en cuenta pues eso que hemos tenido innumerables vidas pasadas que quiere decir pues que tenemos trillones de semillas kármicas en nuestra mente entonces el momento de la muerte verdaderamente es muy importante y como dice Lama Zopa Rinpoche el mejor regalo que puedes dar a una persona es ayudarle a morir con una mente en paz y tiene mucho sentido esto porque hay una relación natural entre felicidad y virtud de la misma forma que hay una relación natural entre el sufrimiento y estados perturbadores de la mente entonces lo que dice Rinpoche es que poder ayudar a una persona a tener una muerte apacible conlleva ayudar a esa persona a que no madure en esos momentos el apego el enfado la insatisfacción porque entonces así podrá tener una mente virtuosa a la hora de la muerte y una muerte feliz una mente feliz una mente feliz entonces en el momento de nuestra última muerte en la vida pasada asumiendo que tuvimos una muerte apacible una mente en un estado apacible entonces si habíamos acumulado muchas semillas de moralidad teniendo una mente serena en el momento de la muerte permitimos en esa vida pasada que una de esas semillas fuera la que madurara y esa semilla y esa semilla kármica no maduraría antes de que no madura antes de que cese nuestra no madura 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 antes de que cese nuestra respiración y entonces eso es por lo que la muerte será muy apacible para esa persona porque cuando entras en el proceso de la muerte tu mente entra en un estado mucho más sutil y entonces puedes empezar a tener una percepción del estado intermedio en el que te adentras entonces una persona que muere con miedo con sufrimiento con pánico con enfado la muerte es una pesadilla pero si lo que madura es mentes virtuosas entonces esa muerte es una muerte apacible entonces en nuestro caso ahora como humanos podemos inducir que en la vida anterior a la hora de la muerte maduró la virtud y como dice la Mazopa Rinpoche ese karma virtuoso no sucedió en nosotros simplemente porque éramos buenas personas sino que pudo madurar ese buen karma ese karma virtuoso porque nos habíamos familiarizado nos habíamos esforzado muy conscientemente en mantener una conducta ética y eso es como si fuera como esa roca es algo como muy consistente que es lo que permitió que madurara luego ese karma virtuoso y que quiere decir esto pues que cuando dejamos de respirar en la vida pasada ya estaba nuestra mente programada ya estaba programada la mamá y el papá que íbamos a encontrar y luego dejaríamos nuestra una vez ya estaba maduro ese karma virtuoso ya estaba programado pues esa nuestra vida siguiente pues a los dos días o lo que fuera dejaríamos de respirar tu mente entra en un estado más sutil y ya en piloto automático entra en ese estado como del sueño en el estado intermedio y te ves a tu papá y a tu mamá ahí disfrutando en la cama entonces ellos nos los culpamos ellos están disfrutando teniendo sexo y tú eres la que cae ahí es decir es tu conciencia la que entra en ellos no tienes por qué culpar a tus papás ellos están disfrutando pero tú vas como un te sientes atraído como un imán hacia ese papá y esa mamá y esa es la primera vez en la que ese es el primer aspecto en el que madura tu karma naces como humano es como que has ganado la lotería wow increíble como algo que que debes estar totalmente contentísimo cada día por lo duro que has trabajado solo para obtener ese renacimiento realmente te has creado a ti mismo eso es algo increíble haber encontrado este renacimiento entonces vamos a esperar los otros tres aspectos del karma después de la comida vamos a comer juntos bueno pues nada que comamos ahora todos juntos obviamente si alguien se quiere ir a comer por ahí pues puede irse a comer pero lo que quiere es eso que estemos juntos y que bueno aunque hablemos de fútbol política lo que sea pero que tengamos un poco repasemos estos temas un poco entonces hasta las cuatro disfrutar vuestra comida no hay tiempo para la siesta ¿verdad? bueno es muy bueno que hagamos discusiones de Dharma me acuerdo con mi profesor de filosofía Geshe Techchok decía el 25% de lo que conoces viene de escuchar pero el 75% de lo que realmente has aprendido ha venido del debate de la discusión de tu reflexión sobre estos temas y una cosa más vamos a pensar de forma diferente respecto a la comida porque ya está a ver claro que vemos que el apego es lo que domina nuestra comida es la historia en nuestra mente pero ahora vamos a tener otra historia vamos a poner una historia compasiva cuando veamos esa comida pensemos que para obtener esta comida aunque no es carne lo que vamos a tomar pero aún así ha implicado el sufrimiento y el sacrificio de muchísimas vidas en los vegetales al transportarlos al cortarlos también ha habido mucho sacrificio de vidas a la hora de poder comer esta paella todos los seres que han intervenido hasta que llegues a comer nuestros platos desde las que lo han cocinado vendido transportado cultivado entonces pensemos vamos a tomar esa paella deliciosa para poder estar gordita y sana y poder seguir trabajando con mi mente para ser útil para poder devolver la bondad recibida gracias a estos seres gracias